La alcaldesa de Cartagena ha lamentado que el pasado viernes la delegación de gobierno no solicitara ayuda al ayuntamiento ante la llegada masiva de inmigrantes. Hoy ha convocado a las ONGs y a los portavoces de los grupos municipales a una reunión urgente para analizar la situación. 26 pateras con 284 inmigrantes llegaban en apenas 16 horas a las costas de cartagena el pasado viernes. Eran rescatados por buques de la Armada, de salvamento marítimo y la Guardia Civil y atendidos en el puerto por Cruz Roja. Los centros de acogida y el CIE de Sangonera estaban desbordados. La alcaldesa denunciaba que la delegación de gobierno abandonara a su suerte a 60 inmigrantes que estuvieron vagando durante toda la noche por las calles de la ciudad. La regidora no entiende por qué el delegado de gobierno no pidió ayuda al ayuntamiento cuando siempre se ha ofrecido a colaborar y dijo que era inhumano abandonar a estas personas. Hay que cumplir el protocolo. Cumpliendo el protocolo se podría haber realojado a esos inmigrantes y es para lo que vamos a seguir trabajando. Insisto, el Ayuntamiento de Cartagena no tiene competencias pero sí tiene algo muy bueno, muchísima voluntad. Voluntad de trabajar, voluntad de coordinarse y la Concejalía de Servicios Sociales está a disposición de todas las administraciones para seguir trabajando. Por su parte el delegado de gobierno ha tachado de irresponsables las acusaciones de la alcaldesa. En un comunicado ha indicado que era imposible ubicar a los inmigrantes en el centro de internamiento de Sangonera y que es la dirección de la policía en Madrid la que determina a qué lugar hay que derivarlos mientras se resuelve su expulsión. Antonio Sánchez Solís cree que las declaraciones de Castejón crean alarma social a lo que la alcaldesa ha respondido que a partir de ahora vigilará muy de cerca las actuaciones que se realicen cuando lleguen pateras a Cartagena. Insisto, lo único que quiero es que no se vuelva a repetir y me he pronunciado porque es la primera vez que se da eso y que esta alcaldesa tiene conocimiento pero no se preocupen que no va a volver a pasar porque ya me voy a encargar de enterarme muy bien antes de lo que pasa para que no se vuelva a repetir. La alcaldesa ha convocado hoy de forma urgente a los colectivos que trabajan con inmigrantes y a los aceptar para evitar que esta situación se repita.